Yo si te quiero Yo si te amo aunque tu estes muy lejos Tu me cambiaste pero no es tu culpa pues me creías muerto Ese que tienes que dice que te ama no te despierta Cada mañana con un lindo beso en los labios y dice lo mucho que te ama Yo si te quiero pareces feliz hoy que vives conmigo Veo que te gusta que te haga el amor por las madrugadas Cuando te veo esperando en la cama yo con camuflaje y pesciera blindada Y te doy un beso muy apasionado sabor a bucanas Yo cambiaría mi vida completa por estar contigo siquiera un momento Para adorarte y gritarle al mundo lo que por ti siento Regresaría lo que tu tenias tiempo y amor del que tu merecias No del que tienes ahora y que solo te amarga la vida Yo te vestido todita completa Gana Chanel y un Ferrari en la puerta Pa' que no sufras si te veas jodida como lo antes eras Pero al final hoy ya me he dado cuenta Que no te importa poder ni riquezas Me dejo libre para que regreses con el que tu quieras Yo cambiaría mi vida completa por estar contigo siquiera un momento Para adorarte y gritarle al mundo lo que por ti siento Regresaría lo que tu tenias tiempo y amor del que tu merecias No del que tienes ahora y que solo te amarga la vida Yo te vestido todita completa Gana Chanel y un Ferrari en la puerta Pa' que no sufras si te veas jodida como lo antes eras Pero al final hoy ya me he dado cuenta Que no te importa poder ni riquezas Me dejo libre para que regreses con el que tu quieras Música 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 Música